Hola a todos, en este vídeo tenemos muchas novedades. La primera de todo es ver el resultado de los ganadores de los RLT y además 3 votos para sortear entre todos los que pusisteis vuestro comentario. Además de todo eso voy a compartir mi estrategia en las elecciones de Rollercoin, cómo he decidido actuar con respecto a esto y si me está resultando bien o mal. Y además veremos también el evento de progresión. Bien, pues vamos a empezar con la estrategia para las elecciones de Rollercoin. Y como ya sabéis, esto no son consejos de inversión y tampoco creo en ningún momento que lo vaya a hacer mejor que cualquier otra persona. Simplemente es una estrategia que espero que os pueda servir para tenerla en cuenta y creo que puede salir bien, aunque siempre puede salir mucho mejor. Y es que suena bastante sencilla porque haciendo un cálculo muy básico he comprobado que podemos comprar un voto por día y las elecciones van a durar 15 días. Ya solo quedan 11 o 10 dependiendo de cuánto veáis el vídeo, pero estaríamos comprando los votos a un RLT cada uno. A una media de un RLT cada voto sabríamos que tenemos 15 votos por 15 RLTs cada uno. Si queremos llevarnos todos los premios necesitamos 40 votos. Eso sí, a nivel 20 tenemos que tener en cuenta que nos van a regalar 4. Eso quiere decir que tendríamos que comprar 21 votos y algunos están saliendo en ofertas especiales como aquí, que hemos podido comprar ya en tres ocasiones votos por valor de aproximadamente dos RLTs. En mi caso yo compré uno el otro día y luego en el marketplace este fin de semana he estado viendo que todos los votos estaban muy cercanos a tres RLTs. La verdad es que pensaba que era un precio muy pero que muy barato considerando que han empezado a casi seis RLTs y después han bajado hasta cuatro. Así que personalmente he comprado todos los votos que veía por debajo de tres RLTs. Eso quiere decir que si sumamos todo lo que me he gastado redondeando, conseguiría 15 votos a un RLT cada uno, luego he conseguido el 16 a dos RLTs y luego el resto de votos a tres RLTs cada uno, que serían 20. Si hacemos esta suma serían 77 RLTs. Así que por 77 RLTs participar en este evento y completarlo no está nada mal, porque nos estaríamos llevando este Mr. President de 3,48 petahashes y un 4% de bonus. El único inconveniente es que este minero no se puede vender, pero es que también me voy a llevar otros premios como potencia temporal que no voy a tener en cuenta, pero sí que voy a tener en cuenta este, el Royal Necklace, que me va a dar 1,3 petahashes y un 1% de bonus, y el Dragonfly, que también me va a dar un 1% de bonus y 0,83 petahashes. Si sumamos todo me voy a llevar 5,65 petahashes y 6% de bonus en tres mineros de dos huecos cada uno, que una vez colocados en mi sala me van a estar dando 37 petahashes y medio de potencia, y todo eso por 77 RLTs. Además, una vez que vengamos a mi sala podemos comprobar por aquí que si me quito de en medio, por ejemplo, este Palm Beach que me está dando menos de un 1% de bonus, y después podemos quitar el Flamingo que me da 0,5 y también el Armageddon, estaría sustituyendo mineros mucho más potentes, y estos lo podría vender en el Marketplace. Aparte de todo eso, también estaría participando en el tablero de clasificación, aunque eso no lo puedo tener en cuenta porque seguro que muchos de los otros usuarios empiezan a votar muchísimo. Si echamos un vistazo aquí, recordad que no podemos llevar todos estos premios. En el mejor de los casos, creo que podría optar al último premio del primer puesto, llevándome un Illusionist Box que vendería 10 Roller Token y 100 Roller Season Token. Si habéis estado muy pendientes estos días, sobre todo hoy, habréis visto que se me han truncado las posibilidades porque hemos podido comprar otros 2 tickets a solo 2 RLTs, así que el precio de los votos ha caído estrepitosamente, vamos a echarle un vistazo, y es que hemos podido encontrar tickets por menos de 2 RLTs. En mi caso personal, he conseguido algunos de estos tickets bastante baratos, pero como ya podéis ver por aquí, han empezado a subir de precio. La verdad es que nadie sabe lo que puede pasar, es muy probable que suban de nuevo a unos 3 o 4 RLTs, o que mañana o pasado mañana o los próximos 10 días, hay un evento muy parecido que haga que se vuelva a desplomar en el precio. No sabemos nada de eso, pero yo estaré más que contento llevándome esos 3 mineros por 77 RLTs. Y si suben de precio, vendo los que me sobran, sin ningún problema. Bien, pues aparte de eso, vamos a echar un vistazo muy pero que muy rápido al evento de progresión, que nos ofrece el siguiente minero de colección del guantelete. Para echarle un vistazo, vamos a verlo por aquí, el Mineminer. Vemos los detalles, si cargan y tenemos solo 2 días y medio, prácticamente 3 días, para conseguir el Mineminer. El multiplicador es el habitual de 0,1 por, por cada RLT comprado, y luego subir de dificultad a un nivel nos da 500 puntos. Tenéis toda la información aquí, y ya sabéis que en la página de Piero tenemos el listado de los premios, y como es habitual, tenemos un minero de colección al nivel 15, y el otro al nivel 21. Este evento de progresión es mucho menos rentable que el anterior, pero aún así, os explico, como es costumbre, lo que nos va a hacer mejorar. Vamos a echar un vistazo a la rentabilidad de este pase, y es que este pase nos va a dar 8 petahases y 9,19% de bonus. Si lo completamos, como es habitual, entre 200 y 300 cajas, vamos a redondear a 70 dólares de inversión aproximadamente, y nos estaría dando, en una sala como la mía, 55 petahases de potencia, si no tenemos ninguno de estos mineros de recompensa, con lo que estaremos teniendo un ROI de 21 meses. Y como os dije en el anterior vídeo, el ROI habitualmente son 2 años, así que estaría dentro de lo normal. Como os decía, es peor que el evento de progresión anterior, pero tampoco es nada malo. Si no queréis completar el evento, tenéis que echar un vistazo, como ya sabéis, a los mineros de recompensa que son los que bajan en el precio. En mi caso estaré muy pendiente de este fanzone que ya lo tengo por aquí, y es que lo he encontrado a 17 RLTs, pero como he estado comprando tickets, no tenía RLTs suficientes para arriesgarme a comprar a este precio. Pero la verdad es que si lo encontramos por debajo de 18 RLTs, este minero está muy bien, con 0,7 petahases o 740.000 gigahases y 2% de bonus. Por cierto, si tenéis pensado completar el guantelete, echadle un vistazo también al Marketplace, porque muchos de los mineros han bajado de precio. Me refiero especialmente al Power Miner que estaba por encima de los 70 RLTs no hace mucho, y se ha vendido, como podéis ver aquí, a 61 RLTs. Así que dadle una vuelta si os interesa este evento. Bien, pues una vez cubiertas todas las novedades y pistas para seguir creciendo, vamos a echar un vistazo a los ganadores. Y os aviso que tengo 200 RLTs para sortear, así que voy a elegir a 10 ganadores, que se van a llevar 20 RLTs cada uno, y otros 3 participantes adicionales, que se van a llevar cada uno de ellos un vale adicional. Y ahora que está listo, vamos a seleccionar 23 ganadores y vamos a poner 5 suplentes por si acaso alguno de vosotros no cumpliese los requisitos. Recordad que os pedí el enlace de vuestra sala, y también os pedí que pusieseis un comentario sobre vuestra estrategia a tener en cuenta. Con un total de 43 participantes, vamos a pulsar en comenzar. Y ya sabéis que cuando acabe esta cuenta atrás, tendremos uno de los ganadores. ¡Mucha suerte a todos! Bien, pues por aquí lo tenemos a todos. Si cumplís todos los requisitos tendré que ir mirando comentario por comentario. Por ejemplo, Imperios Trillonarios se va a llevar sus 20 RLTs porque ha puesto su estrategia, y también el enlace a su sala. Así que estaré revisando todo esto. Os dejo por aquí el listado. Y ya sabéis que los RLTs deberían llegar en un par de días, como máximo una semana. Y los votos también. Irán directamente a vuestro inventario. Enhorabuena a todos. Y hayáis ganado o no, recordad que si queréis más sorteos como este, necesito vuestro apoyo en los formularios de Rollercoin. Por el momento, esto ha sido todo por este vídeo. Si os ha resultado útil, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!